Vergel Mir El Vergel Mir en la mitología nórdica, era descrito como un Jotun, hijo de Trulgel Mir y nieto de Ymir, este ser fue el primer gigante de la escarcha, y junto a su esposa fueron los únicos gigantes que sobrevivieron la inundación provocada por la sangre de su abuelo de Ymir, quien fue muerto por los hijos de Bor, Odín, Billy y B, se cuenta que Vergel Mir junto a su esposa, sobrevivieron gracias a que fueron arrastrados por la sangre al tronco eco de un árbol, una vez que pasaron esa etapa, la pareja en ese mismo lugar fundaron una nueva raza de gigantes de la escarcha.